No es una línea recta, es un círculo de palabra. No es una línea recta, es un círculo de palabra. No es una línea recta, es un círculo de palabra. A los que hacen música, compañeras. Los pulmones detrás del tiempo, tosiendo, usados como gaita. Escenas pacabras en una caja de galletas con planelarios en su interior. El tormento de una niña que gira cuesta arriba dentro de un neumático a través de las montañas invertidas. Y en el funeral de Manre, los surrealistas en procesión saltan suspendidos en el tiempo. Como en una luna estallada con dinamita o whisky. Y recogida trozos con pinzas de cangrejo. El esqueleto de una esponja atado a la axila de un recién nacido diminuto que sube a gatas una hoja. Con las rodillas hinchadas por los chancos de rocío, un cazador que abraza al rinoceronte operante recién matado y lo precipita por un acantilado para ver si vuela. Unos ladrillos infestados de ternitas se lanzan al río con la esperanza de que las ternitas agujereen el agua. Se buscan testigos de accidentes. Se buscan idealistas pragmáticos. Se buscan prismáticos idealistas. Se idealizan búsquedas de los que buscan. Se buscan paredes con relieves irregulares. Estimulantes para la imaginación. Que acaricien con figuras, formas y abstracciones. A los que por la noche se devoran el cerebro y estampan su mirada contra el techo y su espíritu contra el suelo. Abrazos para aplanar y horizontalizar jerarquía. Hacer solo porque es bonito. Rocas con pancartas en una manifestación milenaria. Relojes de horas astrosas. Metáforos que amplifiquen el sonido del aire. Llamadas de teléfono en las que se respire y se oiga respirar. Aplausos y celebraciones al tirarse un pedo. Prejuicios aplazados sin aire. Y parabrisas para limpiar la mirada. Y botes con sacanita que no mate. Intercambio de cabezas. Tire hasta el de guardia. Y el llorar desconsoladamente y de alegría en cada instante. Por ver como todo fluye, nace y muere y transita. Y no volverá a ser así. Al menos hasta el instante siguiente. ¿Me compra un ramo, señor? Con el perjuicio de base. Y las banderas, la basura y la mierda. Huelen peor al arder. 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 Llamas de teléfono en la izquierda. Huelen peor al arder. Gracias.